Cadena 30, la televisión más abierta. El municipal de Durango subió a las redes sociales esta fotografía en la que se le ve posar con un puma que presuntamente había cazado. Bueno, pues hoy la Procuraduría de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal en contra de este policía de Peñón Blanco, Gilberto Ochoa. Lo acusa como presunto responsable de la muerte del felino en diciembre pasado. Ancívete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.